Hola, mi nombre es Jorge Chapala. En el siguiente podcast te mostraré las herramientas esenciales del iMovie, como títulos, transiciones, sonidos de fondo e imágenes. Comenzaremos por agregarle texto a nuestro proyecto. Pon atención porque son tres formas de hacerlo. La primera es si arrastramos el texto y lo soltamos en medio de nuestro clip, el texto automáticamente se pondrá en todo nuestro clip, sin importar la duración. Observa que se pone todo el clip en azul. La segunda es si lo ponemos al principio o al final de nuestro clip, el texto solo durará cuatro segundos, los cuales puedes modificar en cualquier momento. Ahora solo se pone en azul el inicio o el final de nuestro clip. La tercera es si lo pones antes o después, pero estando fuera del clip. Así te dará la opción de que agregues un fondo ya predeterminado a tu texto. Esta última opción es comúnmente utilizada para agregar presentación a nuestro video. Muy bien. Ahora pasamos a las transiciones. Si dejas el ratón un momento sobre la transición que deseas, te mostrará el efecto que verás en tu video. Seleccionamos alguna transición y la insertamos en medio de dos clips de nuestro proyecto. Después haremos un preview para ver el efecto que seleccionamos. En seguida insertaremos música o algún sonido de efecto. Podemos escucharlo con un clic en el botón play antes de hacer nuestra selección. Ahora lo arrastramos hasta el punto donde queremos que inicie. Ya para finalizar con este podcast, te mostraré las dos formas para insertar imágenes. La primera es con este icono, el cual buscará directamente en iPhoto o PhotoBoot. Seleccionamos una imagen y la arrastramos a nuestro proyecto. La segunda forma es desde el Finder. Las imágenes se arrastran de la misma manera. Espero que hayas aprendido a cómo darle más presencia a tus videos. ¡Gracias!